Esto pasó en Radio Noticias. Todos los años ya ha entrado el invierno, a través de la municipalidad y del área de defensa civil se hacen estas recomendaciones. Justamente, bueno, porque empiezan los días de frío, la gente empieza a estar más tiempo dentro de su casa, salvando la excepción de esta eventual pandemia que tendemos. Pero bueno, lo importante es estos consejos que son recordatorios y totalmente preventivos para evitar cualquier situación de riesgo o accidental que pudiera suceder como consecuencia del mal uso de la calefacción dentro de los hogares. Lo principal siempre es que cuando uno va a poner en marcha a todos los equipos de calefacción, principalmente los que son a gas y de tiro balanceado o no, la recomendación siempre que hacemos es que la verificación la haga un gasista matriculado, que lo pueda revisar, ya que estuvo varios meses sin utilizarse, que verifique el tiraje, que verifique la salida del gas, que verifique las llaves, que verifique que funcione al 100% como tiene que funcionar, el color de la llama que tiene que ser azul. Y una vez que lo pone en funcionamiento, bueno, ya a partir de ahí pasan a... Ya tenemos la seguridad de que el gasista matriculado lo vio, lo verificó y lo tuvo en condiciones. Y a partir de ahí es responsabilidad nuestra mantener esa condición. ¿Cómo mantenemos condiciones de seguridad dentro del hogar respecto a la calefacción? Primero no tener una calefacción o una temperatura sofocante dentro del ambiente. Esto es decir, no es necesario tener tan alta la calefacción o los calefactores al máximo y estar desnudo en casa, ¿no? Podemos estar un poco abrigados, pero siempre a una temperatura moderada, donde no esté uno sofocado, no tenga esa pesadez que hay en los lugares donde hay mucho encierro y hay demasiada temperatura. Obviamente no utilizar los calefactores como elementos para secar ropa y demás, porque eso sí hay en riesgo donde se puede llegar a provocar un incendio, porque uno puede perderlo de vista. O en los lugares donde hay chicos, donde accidentalmente pueden empujar el tender ese que ponen a algunas personas al lado de la estufa, esto lo aproximan, lo acercan a la estufa, las personas grandes no se dan cuenta y después tenemos los accidentes que tenemos, ¿no? Esas son las cosas puntuales. Con respecto a aquellos que no tienen o no disponen de la calefacción de tiro balanceado, que es una de las más seguras, conjuntamente con la eléctrica, donde la utilización de braceros o de elementos de combustión dentro de lo que es el ambiente, esto hay que recordar que todo elemento de combustión funciona con la utilización de oxígeno, del oxígeno ambiente, de eso se mantiene y se retroalimenta. Si en el caso de no tener un artefacto con tiro balanceado, que este es el que toma el aire de afuera para mantener activo el funcionamiento de la estufa, está tomando el aire de adentro, o sea, el mismo aire que estamos respirando nosotros dentro del ambiente. Llega un momento donde ese ambiente, eso se torna viciado y se empieza a generar ese monóxido de carbono, que es este gas que es invisible, es sin oloro, y por lo único que uno se puede llegar a dar cuenta de que el ambiente está saturado con este gas, es por los síntomas que puede presentar la persona en ese momento. ¿Cuáles serían esos síntomas? Dolor de cabeza, pesadez, náuseas, mareo, malestar general, hasta el punto crítico o máximo de quedar inconsciente, principalmente cuando las personas dejan este tipo de artefactos funcionando durante la noche y se van a dormir. Eso es lo más peligroso de todo. Entonces, para aquellas personas que utilizan algunas estufas de esas que son radiales o que tienen la pantalla, que utilizan el aire del interior para mantenerse activo, la recomendación es que siempre tiene que haber alguna pequeña corriente de aire que vaya renovando el aire ambiente. Y que ante cualquiera de estos síntomas que puede llegar a presentar la persona, inmediatamente abrir los ambientes, ventilarlos y salir al exterior y comunicarse con el servicio de emergencia. Para informar de que esa persona está teniendo esos síntomas y consideren de trasladarlo a un centro asistencial para hacer una evaluación. Sí. ¿No hay que perder de vista también los hornos de las cocinas y también los termotanques muchas veces frente a estas emanaciones de gas? Sí, sí, lógico. Por eso, así como no se recomienda que se cuelgue la ropa para secarse en una estufa, tampoco se recomienda el uso de las hornallas o el horno para calefaccionar el ambiente. Por esto que te mencionaba recién, el horno, al igual que las hornallas de la cocina, van a funcionar gracias a que tienen el oxígeno ambiente. Pero ese oxígeno ambiente no se renueva si no hay una ventilación, ¿sí? Porque no la tienen la ventilación, no es como el tiro balanceado. Al no tener esa ventilación, uno está respirando todo lo que va quemando el horno y lo que va quemando las hornallas, uno es lo que va respirando. Y ahí es donde empiezan esos síntomas, que a la gente le empieza a doler la cabeza, que no se siente bien, el paso siguiente es que empiezan a sentir náuseas, luego empiezan a sentir mareos, hasta que pueden llegar a terminar de quedar inconscientes, con el peligro de que esto implica, ¿no? De que si están en presencia de otra persona y alguna tiene esos síntomas primero que la otra, uno puede advertir de que se puede tratar. Pero si la persona está durmiendo, esto no. Entonces, no es ninguna cosa menor tener y tomar estas precauciones. Más vale estar un poquito más fresco, no tan saturado de temperatura dentro del hogar, pero estar más seguro. Somos Radio Noticias.